Muy buenas, bienvenidos a Pergaminos de Dinastía. Estamos en el servidor global para aquellos que juegan en el español y dicen, ¿por qué contenido no está en español? Porque estoy en el servidor global. Ah, apúntalo por ahí, en la libreta, bien en grande con boli de color rojo, rojo muerte. Bueno, estamos en el evento, celebrar el festival, pero versión en esta nueva, que ya lo vimos en el, no me acuerdo en qué tipo de evento fue, pero lo vimos. En este caso es la versión Winter Festival y nos dan a pillar el nuevo, la nueva arma divina, la que faltaba por, por, ¿dónde estaba esto? Por, por poner, de las que existen. Y quería, ¿dónde venía esta alarma? Aquí está el arma, es divina plus, como podéis ver, por las esquinas estas doradas. Y bueno, es un despropósito este arma, es un puto despropósito. O sea, todos los ataques curan a los aliados por el 60% de tu ataque. Sí, pues imagínate, imagínate si se lo pongo a nuestro amigo el pacificado. En toda la vida sobrante es convertida en escudo. Y al aliado con mayor ataque le da Fire Blessing por una ronda. O sea, todos los ataques hacen un 150 extra Magic Damage. Casi nada, ¿eh, amigo? Pero bueno, no solo con eso. O sea, no solo contentos con ponerte esto, que está guay. A ver, este ataque está guay. Cada ataque, pues cura. Curar siempre gusta. Te dicen que empiezas con una Phoenix Protection, Phoenix Protection. Vale, que te da. Lo que hace es que los ataques hacen un 200% de extra Magic Damage. Y con desatacados un 50% de copiar a stat debuff on self. O sea, un debuff que tú tengas se lo pones al que te ha atacado. Un 50% de posibilidades. Pues nada, pues muy bien. Aparte de que empieza con la Protección Esta, 50% de este de Heart Hatter, que no sé lo que es, pero son las barritas azules. Y sube el Critical Resistance un 10% hasta el final de la batalla. Revive una vez que cuando muere y pilla Nirvana. Nirvana es que se pone un 40% de Damage Reduction. Y se vuelve inmune contra todos los estados negativos. Y en la muerte, cuando vuelva a morir otra vez, hace un 300% de daño mágico a todos los enemigos. Casi nada, amigo. Lo único malo de esto es que no se lo puedes poner. Bueno, se lo puedes poner a tu personaje principal o al segundo, quizás. Quizás al segundo. Porque así siempre el que más dura se beneficia de tu muerte. ¿Dónde estábamos? Nirvana, tal, tal, tal. O sea, vuelves con toda tu HP más ese bonus y subes el Damage de todos los aliados un 10% por dos rondas. Cuando acabe la siguiente ronda, pierdes Nirvana y ganas Reborn in Fire. Y que es Reborn in Fire, todos los ataques hacen un extra Damage del 8% equivalente a tu máximo HP durante tres rondas. O sea, vamos. No voy ni a pensar. ¿Sabes? Yo no voy a pensar. Voy a comprar. Vale, ¿qué más toca saber de este evento? Si estás en el servidor global. ¿Qué interés he comprado aparte de lo que acabo de comprar yo? Pues sinceramente, con oro, nada. Todo lo demás es fácil. Y más si estás en este servidor. Todo lo demás es fácil. Esto, pues si te gusta pagar, pues pagas. Woody Exchange va con las misiones. Si tenemos, supongo que... Ahora miraré hasta aquí abajo. Supongo que sí. ¿Esto qué coño es? Ah, bueno, por cierto. Expira todo. Normal. Sí, sí. Esto creo que te lo dan solo pagando, ¿verdad? Los estos. Tiene pinta de que sí, ¿eh? De que... A ver las misiones que te dan. Las misiones no te dan, ¿no? No. Vale, pues para saber un poco esto, vamos a obviar estos de aquí. Bueno, estos aún. Pero esto no te lo va a dar nada. O sea, si pagas, obviamente, yo pillaría el arma. O sea, olvídate de todo el demás. Si has pagado, vete a poner el arma lo primero. Y... Y si ya tienes el arma, pues... O bien bestias, o... Yo haría en este orden. Haría... Creo que haría en el orden siguiente sería... Si puedo permitirme uno de estos... O sea, si te falta poco para subir a uno de estos, pues pillas este. Si no, me iría. O... Bestias. Y luego tácticos de estos. Vale, los tácticos son... O sea, te cambian la batalla, ¿vale? Depende si tienes un... O sea, que es decir que pueden cambiar el final de una batalla. Porque dan muchos bonus. Y si los pones bien, pues te beneficias. Pero es que las bestias también. Y son más baratas. Así que... Bueno, entonces a los mundanos. O sea, a la gente de pueblo. Los que estamos aquí para los free to play. ¿Qué podría? Lo que podría... Esto no hace falta. Porque yo no lo he usado aún. Se puede usar, ¿eh? Supongo que cuando eres más alto y quieres probar a otros teams puedes cambiar. Pero yo no lo he usado, ¿no? No sé. Y aparte te lo da bastante fácil. Yo de aquí, pues... Pues esto tampoco pillaría... Como mucho si me falta algún legendario. Pero tampoco tiene sentido a este nivel, la verdad. Yo creo que sí gastaría quizás en esto. Porque ahora, por ejemplo, ya sabéis que yo me estoy centrando en esto. Así que yo gastaría en esto. Y si no... Pues a las malas pillaría... Este lo que te daba... Este... Este o... No, este. Lo gastaría todo en estos cofres. Porque esto va bien para los... Para el Awaken. Y esto va bien para lo otro que cuesta también. O sea... Y esto también está pedido. O sea, esto es la... Estos dos... Ni fun y fan a este nivel mío. Pero me interesaría. Yo creo que me lo fundiría todo en esto. Y ya está. Hay misiones para pillar esto. Obviamente, esta la puedo hacer. Esta soy tan su normal que el otro día subí el vídeo de cómo lo gastaba para el evento normal. Ahora necesito 70 veces. ¿Dónde saco 70? Si tengo 0, no lo sé. Intentaremos hacerlo en 3 días. No lo sé. Pero bueno. Pues nada. Team Battles. Esto sí. Eso será fácil. Best también. Porque esto lo haces cada día en las misiones. Y esto también es difícil de hacer. Pero tengo 59, 65. Se puede hacer. Se puede hacer. Y ya está. Bueno. Esto, logueándote, te dan. Esto si no pagas es imposible pillar. Porque tienes que hacer como 10, ¿sabes? 10. O sea... Tienes que hacer 10 tiradas de estas. No. 110 tiradas de estas para desbloquear el premio. En 3 días es imposible. Pero bueno. No sé qué puede haber aquí. Bastante mierda todo. El premium sí que está guay, ¿no? Porque te da interesante, ¿no? O sea, lo más mierda son dos tintos. No, es esto. El cristal este. Pero bueno. Bueno, y esto también es un poco... Esto es bastante caca, esto de aquí. Pero bueno. Pero es que esto ya te cagas. El normal, ¿eh? ¿Dónde está el normal? ¿Es este el normal? El normal. Tiene 88 de oro. Joder. Qué ratas. Esto está bien. Esto está bien. Uh. ¿Te pueden dar uno de estos? O uno de estos para pillar bastante nice. Sobre todo más que nada por esto. Por si te como yo, que me gustaría subir a este más. Pero necesito más copias. Y ya está. Un poco más. Así está el evento. Claro que si compras, pues... Pero comprando, en realidad, no te da mucho, ¿no? Porque por lo que veo... Uh. No te dan... Ah, sí, te dan aquí. Para hacer 100. Ah, tienes que comprar el de 104. Claro, 7. 8, 9, 10. Sí, tendrías que comprar estos dos. Estos dos y algunos otro. Y uno de 6 y este. Casi nada. Pues eso, chicos. Es lo que tenemos hoy. El evento este tan mágico. No ando muy fino de oro, pero bueno. Y lo que más rabia me da es la misión. Pero bueno, da igual. Tampoco pasa nada. Se intentará. Ale.